Alfonso Esparza Ortiz de la BUAP informó que se encuentra todo listo para que los más de 8 mil trabajadores de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla reciban a tiempo el pago de sus prestaciones de fin de año. Los pagos comprenden los 75 días de aguinaldo sumados a 15 días que corresponden al bono de productividad. En total dijo que se destinarán 200 millones de pesos.